Hola amigos nuevamente, bueno, estamos en una sala de cine y recién yo charlaba con Alejandra Trelles, la codirectora del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Le decía que ya hace tiempo que estuvimos por acá, que ustedes fueron los primeros en reabrir con todo esto, los primeros de Latinoamérica, y ahora vuelven con una edición número 38 del festival. ¿Cómo ha sido para ustedes toda esta organización y qué significa para ustedes poder hacerlo, por más de haberlo corrido, poder hacer este festival en un año tan particular? Hola, bueno, muchas gracias. Realmente para nosotros significa una conquista de un espacio que creíamos que íbamos a perder, que era muy difícil en estas condiciones hacer un festival de cine. Los festivales de cine en casi todo el mundo se han tenido que pasar al streaming, ediciones online. Justamente ayer terminó el Festival de Mar del Plata con una edición casi totalmente online, salvo por algunas funciones al aire libre. De modo que para nosotros es una alegría, es un festival que pensábamos que es una edición que pensábamos que íbamos a tener que suspender completamente. Pero bueno, nos debemos a nuestro público, al público que año a año espera el festival. Y si bien es un festival que se hace en semana de turismo, en el mes de abril, durante las vacaciones de la gente, para que la gente pueda ir de sala en sala, bueno, tuvimos que cambiar un poco la modalidad. Y si bien los aforos son muy reducidos, multiplicamos el número de salas en las que se puede ir a ver las películas del festival. De modo que casi todos, no te digo que todos, pero casi todos llegan a poder ver las películas que quieren. Obviamente hay gente que llega demasiado tarde y se pierde la película, porque bueno, con 30, 40 personas por sala es realmente muy poquito. Pero también para las películas era muy importante que pudieran llegar a pantallas y que no fueran vistos solo por gente en sus hogares, en ordenadores pequeñitos. Era, creo que muy importante. Por eso nosotros estábamos todo el tiempo en contacto con los directores que nos decían se va a poder hacer presencial y con muchas dudas, realmente con muchas dudas, decidimos hacerlo, sobre todo por ellos y por nuestro público. Alejandra, ¿cómo se vio afectado el cine con toda esta pandemia? Bueno, lo peor de todo en realidad es el tema económico, porque las funciones se hacen a pérdida. Hay muy pocas personas en sala, es la única forma de que el cine sea un lugar totalmente seguro, de que las películas se puedan ver sin temor a contagiarse, es que haya distancia entre los espectadores y el uso ininterrumpido del tapabocas. Entonces, esto hace que para el cine sea muy difícil porque, bueno, porque tienen que pagar un montón de costos, incluso las películas también reciben menos ganancia. Son películas que son muy costosas de hacer y que realmente ellos también están siendo muy perjudicados. Entonces, no son solo las salas de exhibición, sino la industria del cine que ha sido muy golpeada por esta pandemia. Bueno, el festival se activa un poco, ¿no? Toda esta industria se vuelve a activar. Aparte, motiva a saber que las películas están girando por distintas salas. Claro, sí. Los festivales de cine realmente son eso, una fiesta de cine. Y son eventos que implican a una cantidad y un espectro muy distinto de espectadores. Nosotros tenemos también una competencia de cine infantil. Entonces, también hay niños que están volviendo al cine después de mucho tiempo. Y vienen a ver películas en idioma original, con subtítulos, sin pop, con mascarilla, con todo esto que es nuevo para ellos, pero que se adaptan y que están felices. Ayer los veíamos corriendo a la sala con una alegría que, bueno, que esas son las cosas que nos llevan a seguir haciendo este festival y que probablemente la próxima edición también sea en circunstancias distintas y particulares, pero que esperamos poder seguir. Eso es lo importante. Nosotros también tenemos que defender este espacio, que no se quede todo el mundo mirando películas en su casa, porque cuando termine la pandemia ya no va a haber nadie que tenga el hábito del cine. Entonces, bueno, está siendo una alegría haber podido hacerlo. ¿Cómo planificaron la programación? ¿Cuántos largometrajes y cuántos cortometrajes hay en esta edición? Bueno, la 38ª edición fue concebida hace más de un año y era un festival un poco más grande. Tuvimos que reducirlo, que, bueno, que suprimir las retrospectivas, algunas muestras paralelas. Pero el festival quedó con su estructura de siempre, que son las seis competencias, un panorama bastante grande y las muestras temáticas. Tenemos una muestra, por ejemplo, que es de ensayo de orquesta, que es cine y documentales sobre música, documentales y ficciones. Mañana, por ejemplo, hay un documental maravilloso sobre Chicho Sánchez Ferlocio, que es un músico que conocemos mucho desde nuestra juventud. Bueno, el compositor de Gallo Negro, Gallo Rojo, que es una canción preciosa que han cantado muchas generaciones. Tenemos mucho cine uruguayo también. Ayer fue la premier nacional de La muerte de un perro, de Matías Gans, que es docente de la Escuela de Cine de Cinemateca y es egresado. Y bueno, es una película que, por ejemplo, él ya había empezado su recorrido por festivales internacionales, estuvo en el festival de Tallinn y iba a estar enseguida, en marzo, en Cinemateca, y no pudo y estuvo esperando a tener este marco para poder presentarla antes de su estreno nacional. De modo que, bueno, que la programación, si bien fue reducida, su esencia se mantuvo. ¿Hasta cuándo va a estar el festival? Arrancó el 21 de noviembre, ¿no? Exactamente. Del 21 de noviembre al sábado 5 de diciembre. El sábado 5 es la clausura del festival y ahí se van a anunciar los premios de las seis competencias. Y, bueno, se va a exhibir la película de clausura, que es la última producción de Jonás Trueba, que se llama La Virgen de Agosto. Es una película que, bueno, Jonás Trueba es un habitué del festival y va a venir. Por supuesto que la pandemia impidió que vinieran él y todos los demás directores que iban a venir a presentar sus películas. De modo que, bueno, de cualquier manera es una alegría, como siempre, presentar esa película. Alejandra, ¿dónde se pueden comprar las entradas y es una misma página para cualquier sala? Sí, en cinemateca.org.uy se pueden adquirir las entradas para las salas de Cinemateca. Y luego, en las salas de live, bueno, todas las salas extra en cada una de sus webs o directamente en boletería. Si vienen directo a boletería, es posible que algunas películas ya se hayan agotado. Porque el aforo es muy reducido. El aforo es muy reducido, pero se pueden sacar para el día siguiente. O sea, a partir de las 4 de la tarde del día anterior, se pueden sacarlas del día siguiente. De modo que, si uno planifica un poquito, puede conseguir todas las entradas que quiere. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camila. Bárbaro, Camila. No hay como el cine.